aquí ahora de nuevo en puerto madero estoy yendo al faena arts vamos a hacer un fiestón los cumpleaños el cumpleaños 15 de luana una familia que quiero un montón bueno ya están trabajando vamos a ver qué se trata amarante siempre fiel bueno ahora si estoy llegando acá al faena arts vamos a ver acá un poquito de este kilombete un poco glamorosa pero no tanto en faena arts estamos entrando por la parte de seguridad por donde entran todas las personas estamos primero en él este es el salón de planta baja que no lo vamos a usar para esta fiesta no la vamos a seguir subiendo a ver chan 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 vamos a subir por la escalera de la vuelta parte de cocina y acá estamos ya está recontra avanzado esto hola hola señor hola todo bien bien muy bien qué tal cómo estás bueno iba 100 kilómitos lindos que hicieron estos chicos y acá no es bajo me dijeron quién es bajo tortuga anilla boludo espectacular cómo estamos me llegué acá con el señor cubilla que está a cargo de todo muy bien ingenier y ingenier italiana cubilla cubillas españoles bueno bueno acá va a entrar la gente vamos a poner una pista de espejos acá entonces cuando entren vamos a tener este ingresos súper ingreso o sea entrás y fa espectacular bueno ah man ah man mira acá Contra el mal, la hormigatómica, el casco Te debo una botella de Fernet ¿Qué? ¿Eh? Te debo una botella de Fernet ¿Cómo terminó? No sé cómo terminó Te perdí, boludo ¿Quién clasificaron para el Libertador? ¿Sabes? Para la hormigatómica ¿Qué es la acción? Nosotros clasificamos para el Libertador No la ganamos nunca igual Pero clasificamos para el Libertador Por eso te digo, no la ganamos nunca Pero... Pero igual me parece que estábamos buenos Porque vos me veías una botella a mí ¿No? ¿Cómo están acá los muchachos? ¿Están bien? ¿Qué nos montan, boludo? Vieron, no, no, no Ahora vamos a poder apuntar cuando van a dar un kit Ahí va Ahí viene Bueno, ya están viendo como este armado empezó a crecer De lo que era el salón vacío El otro día Y bueno, acá motores, gente levantando tramos y todo Vamos a ver lo que es la apuesta Una apuesta increíble va a ser, va a quedar buenísimo Bueno, vamos a ver como sigue este armado Ya va creciendo, mirá Mirá esas pantallas ahí puestas Van a ser un fuego Bueno, ahí estamos Gente que trabaja ¿Tenés algo para decir para mi video de YouTube? El señor es Armando Cazón Uno de los mejores ambientadores de Argentina Aunque se ríe el hijo de puta, es así Ahí va Muy bien Bueno, acá va a estar la mesa principal Bueno, lo van a ver, perfecto, armado Bueno, esto es toda la gente de Armando que está trabajando Y allá ya estamos corrigiendo un poquito la pantalla Que va a terminar siendo un poco más angosta Y acá, bueno, fíjense Qué manera de subir caños cosas Sí 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Perpa, escuchame una cosa. Anda mal el laburo con la música, viniste a armar pantalla. Lo que pasa es que no salieron un par de giras. Y los pibes de LEH estaban complicados con el armado. Entonces vinieron a darle una mano a los pibes. Pero ya en fin estamos gente. No se fijan en el show en la crepe Twitch. No me lo vas a tocar. Una gira mundial. Vamos, mañana te damos lugar en la cabina. Che, ¿lo puedo subir mañana en la cabina? ¿Viene a él? Yo subo. Es el que va a estar acá. Muy bien. Bueno, nos vamos. Mirá como quedó el armado. Estaban ahí terminando de levantar esa pantalla. Y acá en este pasillo vamos a desarmarla y la vamos a armar un poquito más cuadrada. Yo me voy, tengo que llevarlo a mes con cumpleaños. Los chicos siguen armando. Se queda Jorge. Y vamos a hacer lo que está. Bueno, acá desarmás estos primeros dos módulos. Más fácil así, me voy a poner el cuadrado así para hacer todos los módulos. ¿Pero tiene 360? Sí. ¿Te va a dar con el módulo del medio? Claro. Ah, ok. Bueno. Voy a quedar el marcado. Quiero el cumple. Sí, yéndome. Mañana sigue este armado increíble acá en el Faena Arts Center.